hola que tal un cordial saludo a todos en esta ocasión quería enseñarles a descargar el emulador para juegos clásicos de los años 80 para eso vamos a la página donde vamos a descargar el emulador la página se llama rom hustler entonces vamos en la sesión donde dice nintendo vamos a descargar el emulador que se llama fceux le dimos clic y empieza a descargar vamos a la carpeta de descargas y nos aparece un archivo winrar con el nombre fceux 2.2.0 entonces creamos una carpeta en el escritorio y extraemos el archivo allí entonces después de que extraemos ya el archivo nos aparecen todos estos iconos el icono para abrir el emulador se llama fceux que es el que vimos acá entonces lo abrimos y lo primero que vamos a hacer es configurarlo este emulador es muy fácil de configurar lo primero que hay que hacer pues lo único que yo creo que hay que hacerle es ir a input que es donde se configura el control el resto lo podemos dejar tal como está entonces le damos en input vamos donde dice configuración vemos que dice puerto 1 y puerto 2 entonces el mando lo vamos a configurar pues en el puerto 1 y le hundimos en dice configure entonces para configurar lo que vamos a hacer damos clic en la tecla donde vamos a a poner la tecla correspondiente al mando y le damos clic y en el mando hundimos la tecla que le corresponde dos veces hasta que desaparece el cuadro y lo mismo hacemos con las otras teclas y le damos close y close acá también para los juegos vamos a crear una otra carpeta aquí en la aquí donde está el emulador vamos a crear una carpeta y ahí vamos a guardar los juegos los juegos los descargan también de esa misma página entonces vamos a file y le damos open room y ahí vamos a seleccionar la carpeta donde están los juegos yo le puse juego de nintendo entonces vamos a abrir un juego y lo vamos a ensayar a ver qué tal nos va con él entonces vamos a abrir el juego esto me hemos robado perfectamente muchas gracias y hasta la próxima